El director del hospital infantil, Arturo Grullón, doctor Alfred Cruz, tuvo su participación con nosotros en el café de Diario 55. En cuanto al tema del tomógrafo, sostuvo que él mismo es una necesidad imperiosa, es un procedimiento que es costoso. Lo estamos haciendo para que los costos no se les acargue a las familias. Inclusive en una ocasión anterior a esto, cuando comenzó a usar ese tomógrafo, usaba una planta para el tomógrafo solo, precisamente porque estaba ya el problema de energía que le llevaba la cantidad, no le llevaba la cantidad de energía suficiente que había en ese cableado. Pero parece que el trabajo no se hizo con el calibre de los alambres que debe ser y esto es lo que ha afectado. Agregó que el hospital tiene un 80% de los trabajos sin concluir. En relación a lo que se necesita para devolverle la confianza a la salud pública, el profesional de la salud precisó, continuar lo que se está haciendo actualmente. Estamos esperando que el nuevo presupuesto de un 5% para mejorar las condiciones que tienen los hospitales. Lo que pasa es que la gente no conoce el hospital por dentro. Y a mí me dicen, bueno, tú deberás publicar que el hospital es así, así, así. Y yo le he dicho, particularmente a mis relacionados públicos, no. Hasta que nosotros no tengamos las condiciones que podamos dar lo que ofrecemos hacia el público, todavía no es tiempo. Pero hay una diferencia con el hospital, que usted puede llevar con cualquier enfermedad y ahora mismo usted no gasta un solo centavo. Si hay que hacer una tomografía, nosotros lo llevamos al Cabral Ibar, aunque sea en la ambulancia y como sea. En otro orden, en consideración a la concientización de hospitales de referencia, Cruz acentuó, en Santiago tenemos unos 32 hospitales. El Arturo Grullón es donde llegan los casos más graves. Bueno, una salud sencilla, costo efectiva y que la mayoría de los problemas, los diagnósticos se resuelvan en ese primer nivel, que aproximadamente es un 85% de ellos. En el segundo y tercer nivel debe resuelverse el resto, un 10% en el segundo nivel, un 3 o un 5% en el tercer nivel, que en este caso es el hospital de nosotros. Todo llega al hospital porque hay que decirlo que los hospitales de segundo nivel carecen de mucho equipamiento y mucha capacidad resolutoria, principalmente en horas de la noche.